¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nuestros Artistas, hoy tengo un artista muy especial, él es un genio de la percusión aquí en nuestro país, don Chepe Coca Fernández, bienvenido a Chepe, nuestro artista, un honor que esté con nosotros y que comparta con nosotros un poquito sobre su experiencia musical y sobre otros detalles de la percusión que nosotros no sabía, bienvenidos. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, gracias por esta invitación y la verdad me siento muy feliz y bueno, estoy para servirles. Quédense con nosotros, eso es Nuestros Artistas. Cuéntanos, don Chepe, ¿hace cuánto que usted comenzó a percusionar, a sacarle sonido a las cosas? Bueno, a los cuatro años, a los cuatro años yo andaba traveseando, ¿verdad? Y profesionalmente a los 15 años, 16 años. Ya a los 76, integré la primera orquesta, los Melódicos de Matagalpa, que les agradezco mucho que me abrieron la puerta. Posteriormente pasé a los Tupamaros de León, donde era un grupo, una banda ya más grande, había músicos muy buenos, muy profesionales y siempre busqué cómo ir escalando. ¿Usted cree que el ritmo se aprende o el ritmo se lleva en la sangre, se lleva en las manos? Bueno, todos tenemos ritmo, si te has fijado, bueno, hablando de los nicaragüenses, te has fijado que si tú estás en una mesa platicando, alguien está ahí moviendo los dedos, ¿verdad? Todos tenemos ritmo, ¿verdad? Pero en sí, la música, es decir, eso es un don que Dios te regala y por eso hay que saberlo, hay que cultivarlo y saberlo, es decir, compartir, ¿verdad? Y para mí la música es algo muy especial, aparte de una carrera es como algo que me hace realizarme espiritualmente, yo me siento más cerca de la gente, me siento más cerca de Dios, soy feliz, no creo en decir todos los días en los gastos, que obligatoriamente tenemos que hacerlo, pero sí, me lleva a un mundo espiritual donde no se paga luz ni se paga agua ni nada. Pronto escucharemos más de este talentoso artista, ya que está a punto de presentarnos un nuevo disco. ¿Está algún plan por ahí de sacar algo nuevo? Sí, bueno, en el año 2010 yo grabé mi primer CD en la ciudad de Miami, tuve ese gran, es decir, satisfacción, de que me encontré con un viejo amigo y me hizo la producción de mi primer CD. Pero ahorita estamos preparando el segundo CD, quizás muy largo, porque vos sabés que el percusionista por lo general anda acompañando a cantantes, a orquestas, pero sí, yo tengo mi propio proyecto, ahorita estamos preparando un disco solo de percusión, donde vamos a incluir los zompopos de la isla de Ometepe, vamos a incluir el guanagallo de la costa Caribe y al otro, un ritmo percutivo nuestro. Una experiencia que no olvido fue en el año 1977, yo andaba un grupo llamado Amador de Matagalpa, en esa pareja, en ese entonces vino a Nicaragua José José, el príncipe de la canción. Nosotros abríamos los conciertos, ¿verdad? Y él traía su banda, pero en una ocasión él me pidió, me dijo en estas palabras, oye, méteme una conguita ahí, yo estaba sentado viéndolo a él, méteme una conguita y yo, bueno, hay que... Corto ni parezoso, como decimos. Corto ni parezoso, aquí han dicho, volé y me dice, terminamos la primera, no te vayas, viene la otra. Eso para mí yo lo guardo como un lindo lindo, porque él es un gran ser humano. Bueno, don Chepe, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos contado un poco sobre su carrera. Esperamos que siga con muchos planes, que lo sigamos viendo también en la Casa de Sol a Sol de invitado y con nuevas cosas, ¿no? Y algún día voy a llegar a recibir una clasecita ahí de percusión. Te prometo el año que viene llegar a Voz TV para que hagamos un segmento de percusión, vos vas a ser mi primera alumna. Y quiero agradecerte, Consuelo, por esta invitación, en verdad me siento muy honrado por tu invitación a Voz TV, el canal de Orgullo Nicaragüense, que sí es un canal que se identifica con los artistas nacionales. Saludos a todos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, don Chepe, esto fue Nuestros Artistas aquí en la revista de Sol a Sol. ¡Suscríbete!